Hola, ¿qué hay de nuevo? Bien, vamos a terminar por fin este ejercicio, esta es la tercera parte y ya nos queda muy poquito vamos a continuar os recuerdo que nos faltaba por hacer solamente lo que son los los pictogramas, los logos, estos logos que aparecen en el cuerpo 2 el logo de la caixa, el cuerpo 3, estas informaciones y aquí pictogramas, ¿de acuerdo? vamos a continuar haciendo eso y os voy a comentar las distintas formas que hay de colocar pictogramas o logos en InDesign vamos a comenzar creando una capa nueva que la vamos a llamar logos y pictogramas la voy a poner arriba del todo y voy a bloquear todo lo demás bien, la primera forma de poder utilizar un logo vectorial o un dibujo vectorial en InDesign es, obviamente, digamos que este logo lo tendríamos en un formato Illustrator o en un formato EPS la primera forma sería abrirlo en el propio Illustrator vamos a abrir el documento que os he suministrado para hacer el ejercicio veréis que aquí en este documento hay una recopilación de distintos logos, pictogramas y tal que vamos a necesitar para el ejercicio que estamos haciendo la primera forma os lo voy a enseñar con este logo, el de la cuenta family bien, si yo dispongo de algo vectorial aquí hay un fondo azul que simplemente está como para que se vea esto si yo dispongo de un logo vectorial o cualquier forma vectorial si la abro en Illustrator siempre voy a poder hacer un segundito, que le voy a cambiar el color ahí siempre voy a poder hacer un copiar-pegar comando C me voy a InDesign y concretamente esto va creo en el cuerpo 3 sí, vamos a la página 3 comando V ¿de acuerdo? bien, esto que yo acabo de pegar lo primero que tenéis que saber es que aparece como con un cuadrado punteado ¿esto qué significa en InDesign? cuando veáis este cuadrado punteado significa que está agrupado el hecho de que esté agrupado no quita que esto siga siendo vectorial se puede ver un poco feo pero es una cuestión de que está seleccionado de cómo funciona InDesign pero en realidad esto es totalmente vectorial yo puedo perfectamente escalarlo y no va a perder la más mínima calidad aquí se puede apreciar las formas negras entonces, conclusión ¿forma vectorial en Illustrator se puede copiar y pegar en InDesign? perfectamente no hay ni el más mínimo problema vamos a ver esto va más o menos así así se va a quedar bien, os voy a demostrar cómo funciona esto del agrupamiento lo voy a duplicar aquí y voy a hacer el comando mayúscula G ¿veis? al desagruparlo esto a su vez es una parte esto es otra esto es otra en realidad no sé muy bien cómo considera InDesign esto porque es curioso porque os como como que no lo considera una fotografía sino que lo considera un objeto vectorial ¿veis? pues se puede editar no hay una forma creo de desagruparlo más es como que esto lo considera todo un trazado compuesto no sé si dándole objeto sí trazados liberar trazado compuesto efectivamente aquí me permite trabajar por separado cada letra en cualquier caso siempre podríais utilizar la flecha blanca que te permite seleccionar puntos ¿lo veis? moverlos igual que Illustrator exactamente igual incluso la pluma también se podía utilizar ¿vale? no es el caso utilizáis InDesign en principio para dibujar o retocar formas vectoriales pero que sepáis que se puede entonces ¿este método que os acabo de explicar es el mejor? no realmente desde que desde que existen las bibliotecas de Creative Cloud no es la mejor forma solamente lo he hecho para que sepáis que se puede el grave problema que tendría este método es que si mañana se decide cambiar el aspecto de este logo pues habría que borrarlo y volver a traerlo otra vez con copia-pega o cualquier otra forma ¿de acuerdo? entonces no es el método como más inteligente también otro método que se podría utilizar sería el de hacer que esto fuera un archivo de Illustrator ¿de acuerdo? ¿cómo se haría esto? mirad lo voy a traer para acá y voy a utilizar la herramienta mesa de trabajo vaya no era esto lo que yo quería así bien lo que quería era meter todo el logo en una mesa de trabajo no se aprecia del todo bien porque está en blanco pero no pasa nada le podemos poner la cuadrícula de transparencia ¿veis aquí? ¿qué he conseguido con esto? a ver esta es la mesa de trabajo número 2 aunque por algún motivo extraño se llama 3 así porque ya he creado otra bien entonces digo que otra forma que siempre ha habido de hacer este tipo de cosas un poco menos destructivas es hacer que todo esto esté dentro de una mesa de trabajo y exportar solamente esa mesa de trabajo o guardar solamente esa mesa de trabajo por ejemplo yo puedo guardarlo como PDF si lo hago como Illustrator no me va a dejar elegir mesa sin embargo si lo hago como PDF sí no sé por ejemplo puedo decir este es el logo de cuenta family bien lo voy a guardar aquí y le voy a decir que la mesa que quiero es la mesa 2 ¿vale? también valdría con un formato .ai con un formato Illustrator lo que pasa que en este caso tendría que andar borrando la otra mesa y todo esto le voy a decir que me lo exporte en PDF solamente la mesa 2 y así tal cual a la hora de colocar este logo habría que colocarlo como una imagen habría que decirle comando D colocar decirle que quiero el logo cuenta family abrir y hacer un clic vale en este caso no me está respetando el fondo transparente porque creo que no lo he elegido en las opciones de importación vale lo voy a borrar voy a darle de nuevo a comando D le voy a decir PDF opciones de importación clicadas y ahora cuando me pregunte las opciones de importación son muy interesantes porque te permiten elegir un montón de parámetros si tienes capas qué capas quieres trabajar si tienes varias mesas incluso si lo hubiéramos hecho con un formato Illustrator yo no he caído en la cuenta se podría haber elegido la página que quieres de este archivo de Illustrator ¿de acuerdo? se puede elegir el área de recorte no es lo mismo el área de sangrado que el área de corte que el área de recorte son cosas distintas y si quiere puedes decir fondo transparente cuando se trata creo de un de un archivo vectorial hago un clic y ahí está bien esto funciona como una imagen por eso se ve pixelada porque ahora mismo no es un gráfico vectorial sino que es una imagen vectorial no es lo mismo copia pega que si puedes manejar los puntos que colocar un archivo pdf o .ai que al final sí que es vectorial o sea tú lo puedes escalar perfectamente así pero te sale como pixelado porque el programa tiene que recalcularlo tienes que decirle botón derecho rendimiento de visualización alta para que él recalcule y dice ah vale ok se ve bien no pasa nada ¿entendéis? o sea que realmente todo lo que sea vectorial siempre InDesign lo va a respetar como vectorial lo que pasa es que si lo colocas como una imagen pues esa es la historia que se va a ver pixelado hasta que se exporte o hasta que tú le digas que lo quieres previsualizar de alta calidad ok la ventaja de trabajar así es que yo podría perfectamente abrir en Illustrator este archivo PDF es decir abrir con Illustrator y si algo cambiase por ejemplo curioso porque me ha exportado todo el documento en fin no sé muy bien qué es lo que estoy haciendo pero no sé por qué me ha exportado todo el documento en fin da igual mirad imaginaos que queréis esto de color amarillo comando S para guardar y ahora me voy a InDesign aparece aquí una señal de advertencia de que esta foto ha sido modificada le das doble clic y entonces actualiza este método era como el menos destructivo hasta que se inventaron las bibliotecas CC ¿por qué os lo explico? porque hay cosas que las bibliotecas CC no pueden hacer y entonces este método no es que esté descartado ¿de acuerdo? entonces vamos a pasar del primer método que es copia-pega pero que también funciona habrá ocasiones en las que lo que más os interese para ganar tiempo es copia-pega vamos a pasar de este método y a explicar el de las bibliotecas CC que es quizás el más interesante mira desde hace dos o tres años existen en todas las aplicaciones de Adobe existe un panel que se llama bibliotecas Creative Cloud entonces vamos a ventana bibliotecas CC aquí lo voy a sacar aquí afuera ¿qué gran ventaja tiene esto? la gran ventaja que tiene es que cuando tú metes algo en esta biblioteca se sube automáticamente a la nube ¿esto qué permite? esto permite que tú puedas desde distintas aplicaciones generar recursos y almacenarlos como en una biblioteca común entonces si tú estás trabajando en Illustrator puedes guardar en Illustrator recursos traértelos a InDesign traértelos a Photoshop viceversa si trabajas en InDesign puedes mandar cosas a Illustrator a Photoshop desde Illustrator a Photoshop lo puedes mandar a After Effects de After Effects a Premiere en fin se puede trabajar de una manera super fluida lo único que sucede es que todavía hay cosas que no están implementadas es decir no se puede traspasar todo tipo de elementos y hay elementos que si los traspasas no van a funcionar en otros programas pero está genial porque al estar en la nube eso te permite ventajas como por ejemplo no tener que trabajar en tu ordenador sino que te puedes ir de repente a otro ordenador o a otro estudio o lo que sea y decir hoy un momento voy a loguearme te logueas en tu cuenta de Adobe y a partir de entonces tú tienes disposición en los propios programas te aparecerán tus bibliotecas con todos los recursos que a lo mejor tú usas más a menudo etc. esa es una de las grandes ventajas otra de las grandes ventajas es que los puedes modificar es que los recursos no son como aquí permanentes sino que tú puedes cambiar algo y entonces se cambiará automáticamente en los diseños vamos a comprobarlo vamos a Illustrator voy a borrar esta mesa a ver voy a quitar la cuadrícula de transparencia voy a borrar esta mesa no la quiero para nada y voy a hacer aquí voy a buscar el panel de bibliotecas CC aquí donde diga ventana bibliotecas aquí no las llama CC pero bueno no pasa nada ok en principio todo el mundo tenemos una biblioteca a todo esto tengo que decir que cuando no estás usando una versión original del programa que es Piratilla esto por lo que tengo entendido a veces funciona y a veces no ¿vale? todo depende de qué tipo de pirateo esté hecho esto yo os recomiendo por supuesto que lo uséis como una versión legal del programa y así podréis disfrutar perfectamente de esta característica ¿no? cuando lo abrimos por primera vez tenemos una biblioteca por defecto que se llama Mi Biblioteca ¿de acuerdo? en mi caso es que hay aquí ya un modelo que lo hice en otro programa un programa de 3D fijaos esto lo hice con un programa que se llama Adobe Fuse que hace modelos 3D y los pude pasar aquí y desde aquí lo puedo usar en cualquier programa ¿no? vamos a empezar viendo cómo se haría si yo selecciono este elemento pues lo puedo arrastrar aquí dentro de varias maneras simplemente haciendo así es una manera ¿veis? él me lo está clasificando por categorías ¿no? me dice a ver tienes modelos 3D tienes gráficos esto es porque es mi biblioteca personal si yo quisiera hacer una biblioteca totalmente nueva tú puedes tener todas las que tú quieras le puedes decir aquí arriba en el desplegable del panel le puedes decir nueva biblioteca ejemplo vamos a poner la biblioteca esta que sería la del ejercicio 22 ¿para qué? para que yo en el futuro pueda tener a lo mejor claro esto es como hacer cajones claro de qué recursos hay en cada sitio ¿no? os he explicado que una forma de añadir un recurso es seleccionándolo y arrastrándolo otra forma es seleccionándolo y dándole al signo más esta forma quizás es más interesante porque a veces te permite elegir entre varias formas de o sea con esto no lo voy a explicar a ver por ejemplo con este de aquí este logo mirad una de las cosas que permite el panel bibliotecas es traspasar entre programas no solamente gráficos fotos textos también colores muestras de color entonces si tú seleccionas este objeto y le das al signo más en lugar de arrastrarlo le das al signo más él te dice mira yo te puedo guardar en esta biblioteca dos cosas el gráfico como tal o el color solamente si tú le dices color aparece todo un subapartado que es subapartado colores y aquí aparece el color definido en hexadecimal por eso aparece con la almohadilla y un montón de números raros ah no perdón aparece el nombre del color en cmk bueno no sé no tengo muy claro cómo está definido el caso es que lo que he hecho es añadir el color de este gráfico este color por supuesto lo puedo usar en otro programa si yo arrastro el gráfico completo o al seleccionarlo le digo que me meta esto como gráfico me hace una categoría aparte dice a ver en la biblioteca ejercicio 22 vas a tener una categoría que son los colores otra los gráficos podrías tener textos etcétera ¿entendéis? entonces ahí está la historia además aquí tú puedes elegir todas tus bibliotecas la anterior que se llamaba mi biblioteca pues voy a borrar esto que hice y me voy a ir a la biblioteca ejercicio 22 y por supuesto puedes tener aquí decenas de bibliotecas que las puedes acceder desde cualquier programa de ordenador de cualquier ordenador voy a borrar esto en principio y esto también vamos a empezar por lo que más nos interesa que es este logo el fondo no lo queremos para nada lo vamos a arrastrar el nombre que tiene es ilustración 1 una cosa que no comprendo muy bien es que no sé cómo se puede arrastrar algo y ponerle nombre directamente entonces le voy a dar doble clic aquí a donde dice ilustración 1 y le vamos a cambiar el nombre esta es la forma más rápida que he encontrado de nombrar las cosas por supuesto las puedes ver en plan lista o en plan iconos ¿ok? ¿qué más? pues a ver vamos a añadir todo lo demás en realidad vamos a ir uno a uno pues aquí dentro dice ver por tipos o ver por grupo igual los tipos os acabo de explicar lo que es o sea si tú seleccionas otro elemento esto que estábamos hablando puedes tener tipo colores ¿no? pero cuando le dices por grupos es que tú mismo creas tus grupos es como crear realmente cajones aquí te dice mira esto está enseñado a agrupar crea un grupo y entonces empieza a meterte dentro vamos a hacerlo así que me parece que es más interesante a ver crear grupo vamos a crear por ejemplo uno que sea logos si os parece extraño esto lo podemos poner así que quizás no vamos a decir a ver esto va dentro de logos vamos a crear otro grupo me lío ¿dónde se creaban los grupos? a ver aquí abajo perdón en la carpetita ahí vamos a hacer otro por ejemplo que sean pictogramas entonces pues este logo por ejemplo lo podemos empezar a meter aquí en el grupo logos bueno donde deja y ahora esto lo voy a meter aquí pictogramas a ver por ejemplo vamos a meter este aquí este pasándolo ha metido que raro vale ilustración lo vamos a llamar aquí no sé euro reloj ilustración este va a ser ubicación vale y esto lo vamos a ir metiendo dentro del apartado pictogramas pictogramas podemos poner así si queréis entendéis cómo va la historia además él te deja aquí un iconito diciendo mira estos son pictogramas a ver esto estos tres como suelen ir juntos aunque los podría separar y hacerlo por separado y tal pero como suelen ir juntos los vamos a meter como un único elemento esto es otra cosa muy interesante que te permiten las bibliotecas y es que te permiten esto me lo estoy inventando porque no tengo el todo claro que es pero sé que están muy a menudo en los productos bancarios digo que es interesante porque tú puedes colocar un elemento como en plan agrupado aquí los tres a la vez pero es que también puedes seleccionar esto es agruparlo y decir pues a ver quiero solamente el de certificado europeo ahora arrastras este o haces así gráfico y dices certificado europeo entonces está muy interesante porque es que puedes meter realmente lo que te dé la gana lo puedes meter en grupos de tres sueltos está muy muy interesante ¿vale? ¿qué más? pues todo realmente había que coger y todo esto está trazado ojo esto está trazado para que no cambie la tipografía ni nada está convertido a vectores vamos a meterlo como un gráfico esto es el riesgo vamos a llamar riesgo uno seis y nada esto vamos a meterlo logos aquí esto no sé muy bien dónde meterlo vamos a meterlo aquí en logos este también fsc pues venga gráfico logo fsc ¿qué nos queda? ya está nos quedan estos tres ¿no? esto los podemos meter de golpe o por separado ahora mismo no tengo muy claro si hay que meterlos de golpe o por separado vamos a hacerlo primero de golpe a ver si funciona esto no se mueve lo que es vamos así me vale ok me voy a ir al InDesign ahora en InDesign debería llevarse un tiempo subiendo o sea se está llevando a internet ¿no? entonces tienes que tener conexión a internet si no tienes conexión a internet creo que funcionan algunos creo que sí creo que desde hace una versión o dos si no tienes conexión a internet y estás en el mismo ordenador en otro programa sí que funcionan ¿vale? pero no esperes que funcione en otro ordenador del mundo si no has tenido conexión a internet y no se han subido esto es como el Google Drive o como el Dropbox bien aquí como estamos en el mismo ordenador sí que nos va a funcionar le vamos a decir que quiero trabajar con la biblioteca ejercicio 22 te va a salir todo le puedes decir nuevamente que te los organice por grupo y igual que allí lo puedes tener así en plan de la manera que prefieras ¿no? ejemplo de lo que pasa a ver luego cuenta Family lo arrastras aquí primero que te da elegir como si fuera una imagen o sea puedes arrastrar y hacerlo todo lo grande que quieras haces un clic como habéis visto pasa exactamente parecido como si hubiera sido un .ai o un .pdf que es que te lo pone como pixelado si sabes que esto no es ningún problema lo puedes dejar así si te pone nervioso de momento le puedes decir rendimiento de visualización alta calidad pero que sepas que esto hace que el ordenador vaya más lento ¿ok? vale pues así se va a quedar fijaos que tiene aquí arriba en lugar de tener la típica cadenita como tienen otras fotos ¿veis? que tiene una cadenita esto significa que la foto está enlazada es decir que no está incrustada es decir que está en una carpeta del ordenador y que te tienes que llevar la foto contigo si quieres llevarte el archivo INDD y trabajar en otro ordenador esto significa que está en la nube ¿veis? o sea que vas a poder contar con ello incluso aunque no estés en el ordenador donde se encuentra el archivo de Illustrator eso está genial mirad voy a cerrar este documento comando V le voy a decir no guardar ahí puede decir pero si no lo has guardado ¿estás perdiendo lo que subiste a la biblioteca? no porque lo de la biblioteca no está como ligado en principio no está como ligado a un archivo de Illustrator donde tú metiste las cosas sino que la biblioteca ya es en sí un cajón que está online del cual tú puedes coger cosas ¿vale? imaginaos que este logo yo que sé os lo pasaron hace meses y ahora tienes que retocarlo porque ha cambiado no sé qué pues tú aquí le dices botón derecho editar y ahora se te abre Illustrator solamente ese archivo vectorial o sea él recuerda perfectamente que esto es un archivo Illustrator lo pone aquí por eso al decirle botón derecho editar él te lo va a permitir abrir y te va a permitir cambiarlo si ahora de repente decidieron que el logo va con otro color por ejemplo que todo esto va en amarillo tú le dices veis que esto es el nombre de un archivo como temporal es un archivo muy largo y tal tú le dices archivo guardar cierras y al volverte a InDesign se cambia automáticamente pero no solamente se ha cambiado en este diseño sino ojo es que se ha cambiado en la biblioteca lo que tú has editado no es el diseño de InDesign lo que tú has editado es el ítem el recurso de la biblioteca esto lo que hace es que este recurso queda cambiado para siempre y todos aquellos diseños en los que tú usarás este recurso ojo cuando los vuelvas a abrir van a cambiar ¿de acuerdo? así que si lo que tú quieres editar no es esto permanentemente sino solamente esto tienes que tener cuidado de no hacerlo aquí ¿de acuerdo? voy a darle a mucho me temo que ya no se puede deshacer claro esto es lo que pasa que las cosas de la biblioteca no se pueden deshacer o yo no tengo del todo claro porque tampoco la uso tan a menudo pues no efectivamente no se pueden deshacer me encanta vamos a ver el Illustrator vamos a abrir esto y lo que vamos a hacer es a ver si podemos machacar esto que no tengo ni idea porque nunca lo he hecho no veo que me esté dejando machacarlo no entonces bueno pues hay que coger borrar esto y decirle que el nombre sea ¿lo habéis entendido? es muy interesante puesto que puedes claro ahora cuando vuelves aquí te dice la foto esta no está ten cuidado si lo imprimes igual se imprime mal porque es que no está la foto bueno no pasa nada el problema es que esta foto en realidad no era así digo que está interesante porque si tú quieres mira botón derecho vamos a decir copiar mover cambiar no editar colocar copia si mira si le dices botón derecho colocar elemento enlazado es exactamente lo mismo que si lo arrastras o sea exactamente lo mismo es lo mismo que hemos hecho antes como se hacía así ¿vale? pero si le dices botón derecho colocar copia esto no es un elemento enlazado ¿cuándo te va a interesar hacerlo? pues por ejemplo en los casos en los que estés 100% seguro de que no quieres que esto esté vinculado a lo que hay online o sea el ejemplo sería que si yo ahora cambio este logo si yo ahora le digo editar me lo abre desagrupo le digo quiero esto amarillo comando S cierro me voy para acá ha cambiado en InDesign en la biblioteca ¿vale? pero no ha cambiado aquí ¿por qué? porque lo que yo puse fue una copia desvinculada de esto ¿de acuerdo? entonces esta copia ya nunca se va a ir sino que realmente está como incrustada por eso no aparece aquí tampoco la cadenita por eso no aparece la nube sino que seguramente si yo me vengo para acá me va a decir el programa a ver si soy capaz de hacer espacio aquí hacer hueco ahí está ¿veis? este icono de aquí del panel vínculos significa ojo esto está incrustado ¿vale? esta imagen hace que el archivo pese más que no tenga que estar vinculada con nada entonces bueno es otra forma de trabajar lo importante es que sepáis que existen todas y cuál es lo más conveniente otra cosa que os dije es que no os he dicho es si tú quieres hacer de forma rápida colocar una copia creo que arrastrando y con alt no estoy muy muy seguro sí efectivamente si tú haces un arrastre sin más ¿veis? aparece la nubecita pero si arrastras con alt no te aparece la nubecita queda como incrustada aquí lo estáis viendo ¿de acuerdo? vale pues a ver me voy a volver a Illustrator voy a eliminar este elemento porque creo que este elemento buscar similares colocar editar desagrupar no no hay ninguna manera rápida de reemplazarlo a ver voy a probar a hacerlo otra vez a ver con alt ¿me deja machacarlo o no? no no me deja vamos a borrarlo ya está bien en principio vamos a cerrar Illustrator creo que no necesitamos más y vamos a empezar ya a trabajar vamos a empezar a colocar esto ¿vale? una vez que ha quedado explicado esto que sepáis que está muy interesante usar las bibliotecas ya os iré comentando cuáles son las limitaciones porque las hay a ver vale ahora vamos a colocar este de aquí que además creo que se llama CaixaBank no la Caixa lo vamos a arrastrar aquí y le vamos a decir que cambie su tamaño os recuerdo que esto es una imagen entonces si cambia su tamaño lo que estás haciendo es ocultarla entonces le vamos a decir encaje automático para poder cambiar el tamaño de esto si alguna vez queréis hacerlo manualmente no hace falta que clicáis aquí aunque yo os lo recomiendo es más fácil si arrastráis ¿veis? no crece el logo si arrastráis pulsando mayúscula shift estáis escalándolo para que se ajuste la imagen el marco a la imagen ¿vale? entonces vamos a decir de encaje automático y le vamos a decir que la altura sea 9 y medio hay que ser deformado 9,5 ok y tiene que estar alineado con los márgenes vale vamos a sacar ahora el de 1,6 este de aquí ahí este también de encaje automático y le vamos a decir anchura 23 esto creo que sí también coincide con los márgenes esto creo que sí también coincide con los márgenes los logos bancarios aquí y lo mismo vamos a decirle encaje automático anchura 62 lo que no tengo muy claro es cómo va esto si va alineado va con los márgenes creo que va con los márgenes bueno luego lo arreglaremos a ver los logos de las aplicaciones de la página 8 teniendo en cuenta que la anchura es 84 pues vamos a la página 8 los logos donde se ponen aquí encima de lo gris vale a mí me parece que a lo gris le falta un salto de línea aquí a ver textos no estoy muy seguro voy a dejarlo así pero yo sé que esto esto hay que agrandarlo no recuerdo muy bien si era con un salto de línea bueno lo voy a dejar así porque creo que igual estoy haciendo algo raro a todo esto me estoy dando cuenta que esto no está formateado a ver aquí me he dado cuenta que esto no está bien a ver estilos de párrafo esto tendría que ser lista con viñetas vale a ver si estos son lista con viñetas vale ajá yo creo que aquí va un enter o algo bien y los logos son estos a ver si esto funciona porque esto yo sé que esto quizás no va a funcionar no estoy muy seguro porque hay que darle un resplandor a ver esto va más o menos así a ver va con el margen creo bueno a ojo esto sí que pone que tiene una anchura de 84 entonces aquí le vamos a decir 84 ups se me ha olvidado ponerle encaje 84 voy a poner esto la calidad máxima porque esto lo vamos a usar luego de hecho lo vamos a aplicar ahora es el efecto resplandor externo vamos a ver aquí hay que aplicarle unos efectos no sé si va a funcionar al no ser objetos digamos vectoriales sueltos no sé si va a funcionar los efectos ya os lo comenté se pueden sacar desde el FX con el objeto seleccionado o bien botón derecho en fin hay muchos sitios entonces vamos a meterle un efecto que se llama resplandor externo vamos a decirle previsualizar modo de fusión normal normalmente el resplandor es como algo brillantito color del resplandor no es normal que el resplandor sea negro pero en este caso sí porque lo que queremos es como ponerle una sombra pero una sombra que digamos no es arrojada no es una sombra paralela que va abajo a la derecha o abajo a la izquierda sino que es una sombra que va por todo el contorno entonces es un resplandor ¿de acuerdo? entonces el resplandor lo queremos modo normal color negro opacidad no me dice nada tamaño un milímetro vale pues sí está funcionando o sea que estupendo yo pensaba que al ser un elemento todo junto y como una imagen igual no funcionaba pero sí que está funcionando ¿veis? sí que funciona estupendo creo que es así como tiene que quedar no sé yo si está igual no está igual es como que este tiene más calidad bueno en principio no calculo ahora mismo porque no está saliendo igual pero me imagino que tendrá que ver igual con igual con la calidad de la exportación o algo no sé técnica más suave técnica precisa no bueno lo vamos a dejar así vamos a seguir trabajando copia-pega copia-pega el resto de logos bueno en este caso no vamos a hacerlo con copia-pega sustituyendo el color negro enriquecido por negro o sea el color negro normal por negro enriquecido bueno esto de esta manera va a ser complicado el negro enriquecido lo tendríamos que hacer para el elemento editar el elemento y metérselo aquí si lo hubiéramos copiado y pegado sí que se podría sustituir rápidamente el color por negro enriquecido pero en este caso no se puede a ver que logos faltan falta este 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 vale pues venga vamos a poner esto aquí no está diciendo nada del tamaño bueno vamos a hacerlo a ojo a mi bola totalmente es como que está ahí ahí se queda y ahora el resto de pictogramas son sería el relojito este el euro a ver el euro donde va aquí el reloj va aquí esto es que no viene en una medida exacta lo estoy inventando vale así que más falta a ver estos dos pictogramas de aquí no tengo del todo claro yo las líneas si hay que dibujarlas ahora o no a ver ubicación esto si que tengo yo mis dudas porque si yo a esto le quiero cambiar el color que pasa se le puede cambiar o no se le puede cambiar a ver vamos a ponerle blanco funciona no funciona vamos a seleccionar la foto y vamos a ponerle blanco al contenido no me deja esto pues esto es una de las ocasiones en las que quizás no interese hacer uso de lo de la biblioteca podemos hacer dos cosas podemos o bien pasar del elemento este y y hacer un copia pega a los vectores o podemos hacer una cosa podemos ponerle a este que ha pasado lo que decía que podemos hacer es duplicar esto yo puedo decirle a ver ubicación le puedo decir negro otra vez es que le estoy dando doble clic para cambiarle el nombre y nada más que hace abrir mi illustrator a ver editar no cambiar nombre aquí cambiar nombre a ver si yo le digo a esto botón derecho duplicar yo a este le puedo cambiar el nombre ponerle blanco ahora si decirle editar ahora si le puedo decir editar me lo abrirá en illustrator como digo no es obligatorio hacerlo así se puede directamente abrir el archivo illustrator que os he dado cambiarle el color pegarlo y ya está o sea yo aquí puedo seleccionar esto y decirle color blanco comando s comando w comando s comando w me voy aquí a illustrate a indesign entonces ya lo tengo en color blanco ¿entendéis? este sería un método que es feísimo si no se ve esto voy a cerrar a ver esto de aquí va a dar un tamaño mayor voy a hacer una cosa voy a hacer el otro método que me parece a mí que va a ser un poquito más inteligente para este caso vale entonces yo esto lo puedo copiar y lo voy a pegar aquí comando w claro al ser algo vectorial sí que me permite cambiar el color aquí directamente ¿de acuerdo? vamos a ver este que tamaño tiene está como centradito más o menos de la altura del texto entonces yo creo que el tamaño es que no hay que tocarlo vamos a ver así vamos a centrarlo esto con este objeto clave aquí arriba donde están los paneles alinear ventana objeto alinear ah, se me olvidaba estaba aquí bien ¿qué me falta? en realidad ya lo que decía si esto lo queréis en plan negro enriquecido que no me parece mal tendríais que editarlo ponerle el negro enriquecido en Illustrator o más bien vamos a hacer una copia aquí para que lo entendáis hacer así coger este logo copiarlo pegarlo aquí y desagruparlo esto sí va a ser un problema porque está agrupado todo lo que es negro habría que cogerlo y decirle negro enriquecido ¿vale? y así todo tendría como el mismo color ¿de acuerdo? volver a agruparlo ponerlo aquí ya como ya lo hemos liado y cogerlo todo ¿ok? son dos formas distintas de trabajar ¿de acuerdo? vamos a dejarlo como estaba bien vamos a terminar de hacer las cosas esto lo he estado comprobando y efectivamente va alineado ahí nos falta por poner aquí el testito este a ver vámonos estilo de carácter ninguno vamos a coger la herramienta de texto estilo de carácter ninguno estilo de párrafo es el de letra pequeña estilo de objeto ninguno vamos a hacer así así letra pequeña estilo de carácter ninguno ¿vale? vamos a hacer una cajita y vamos a pegar con el estilo de letra pequeña vamos a pegar esto es el cuerpo 3 lo vamos a pegar ahí la primera línea va en negrita con lo cual estilo de carácter negrita y vamos a comprobar como de largo es ese texto termina en la palabra de octubre y cada de octubre y cada entidad de crédito vale pues estupendo ya está alineado arriba a la izquierda y listo me falta por poner solamente las rayitas estas blancas que esto a ver como va esto va a ser así esto vamos a hacer con la herramienta esta vamos a hacer una raya espérate color blanco grosor 1,5 vamos a poner por aquí así vale y esta misma raya la voy a pasar para acá y le voy a decir grosor 0,5 la voy a escalar con alt y shift porque no me lo está haciendo foreign shift si esto yo creo que es un pelín más pequeño yo creo que sí es que yo creo que esto no hay que tocarlo a ver esto yo creo que venía al tamaño adecuado y no había que tocarlo vamos a desagruparlo pero la idea es esto en teoría está todo bloqueado ¿no? vale vamos a hacer las cosas ordenaditas este texto tiene que ir en la capa textos este logo está en la capa logos y este también y este también este no pues ya lo hemos liado vale ahí este también arriba esto en realidad va agrupado con esto y este también arriba vale ya tenemos todo organizado ya podemos cerrar el candadito esto esto a ojo a ojo totalmente si queréis ser súper matemáticos pues tenéis que hacer un rectángulo aquí dividirlo a la mitad a ver vamos a hacerlo a ver cómo queda vale y ya vamos a decir que lo divida a la mitad vale entonces pues tendríamos que estoy tomando como referencia esto de la de la anchura tendríamos que ponerle esta rayita que no sé por qué no se puede seleccionar algo está pasando ah vale porque es que esto tampoco va aquí esto pues tendría que ir aquí en en la mitad y en realidad sería pues nada seleccionar esto y esto le decimos el panel alinear aquí esto no lo podemos llevar aquí igual ahí esto lo borramos y si acaso esto y esto lo seleccionamos junto con esto y lo alineamos así por ejemplo y si veis que alguno cuadra pues lo movéis a ojito y ya está y así se queda esto lo vamos a cerrar esto también esto también bueno en principio os quiero explicar una cosa antes de que acabe vale gracias gracias